En este video te voy a enseñar cómo guardar videos en TikTok sin publicar. Para poder hacer esto, primero asegúrate de tener actualizado TikTok yendo a tu tienda de aplicaciones y allí buscando TikTok. Una vez que hagas esto, abrimos la aplicación. Ahora presionaremos en el botón más que aparece abajo. Luego crearemos el video que queremos. Lo editamos y ponemos siguiente. Y en esta pantalla, luego de poner todos los datos que queramos, lo importante es que vayamos primero a Más opciones. Aquí confirmamos que esté habilitada la opción Guardar en el dispositivo, como ves aquí. Y luego en la opción de arriba de Más opciones, donde aquí dice Tus seguidores pueden ver esta publicación, presionamos y pondremos Solo tú. De esta forma publicaremos el video, pero nadie lo verá y lo podremos borrar enseguida sin que nadie lo sepa. Ahora presionamos Publicar. Y una vez que se termine de publicar, el video se guardará en nuestra galería y nadie habrá visto que lo publicamos. Si queremos eliminarlo, vamos a nuestro perfil. Aquí lo seleccionamos yendo al botón del candado y luego abriendo el video. Aquí vamos a ir abajo de todo a la derecha, a los tres puntos y buscamos la opción Eliminar. Confirmamos Eliminar. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.